Vigente el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia por parte de CEDESOL. Y nos están pidiendo el apoyo, como en muchos programas sociales, como Oportunidades y 65 y más, en la difusión y en que nosotros nos encarguemos de bajar la información y registrar a las personas que van a entrar al programa. El objetivo es apoyar a las mujeres encargadas del hogar a que sus hijos continúen sus estudios en caso de que ellas llegasen a fallecer. Que sean madres solteras, viudas, separadas o divorciadas, que tengan entre 12 y 68 años de edad y que tengan hijos menores de 23 años que estén estudiando o que tengan intención de estudiar. Apoyar a que cuando la madre falte, que sus hijos por lo menos continúen con sus estudios. Son apoyos que van desde los 350 pesos a los 1.800 pesos. Eso es como, es un seguro de vida, como lo dice el nombre del programa. Y bueno, hay que entender que los seguros de vida son cuando falte la persona. Son pocos los requisitos para formar parte del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Es totalmente gratuito y lo único que necesitamos es que acudan aquí a la Dirección de Salud Humanos Social, a aquellas madres de familia que estén en este, que quepan en estas características que acabo de dar, llenar un formato muy sencillo y traer una copia de su acta de nacimiento y su CUR. Nada más. Aquí les entregamos un papelito también de qué es lo que se debe de hacer en caso de que la madre llegue a faltar. Agradecerle a sus órdenes, muchas gracias. Documentos que deberá presentar en la Dependencia de Desarrollo Humano y Social, ubicada por la calle Matamoros, a espaldas de la central camionera, de lunes a viernes. Central Noticias Jade Castellanos.